del momento Colombia emprendió camino hacia Barranquilla para concentrarse de cara al compromiso del próximo jueves 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla frente al equipo chileno. La Federación Colombiana de Fútbol ha dado a conocer que ha sido desconvocado Davinson Sánchez que también está viajando en este momento a Inglaterra para unirse al Tottenham recordando que el futbolista ayer recibió su segunda amonestación y se pierde el compromiso frente a la selección chilena. Sin embargo, conocimos que hubo un acuerdo con el Tottenham para que solo estuviera presente en los compromisos ante Bolivia y ante la selección paraguaya. Entonces, Colombia durante la tarde estará regresando a Barranquilla, hará trabajo de recuperación y se enfila para lo que será el duelo del próximo jueves por las eliminatorias. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un vial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 y 15 ya de la tarde y nos conectamos con todo el país. También le damos la bienvenida a los televidentes que se enlazan con nosotros a través de Caracol ahora. Todas las noches, ¿no? Las nueve de la noche. Nos podemos conectar y tal vez disfrutar de conversaciones como las que vamos a tener el día de hoy. Ana Cristina, me llegó a mis manos un libro que por encima me llamó mucho la atención, partiendo del hecho de que el prólogo lo escribe Héctor Abad Faciolince. Y parte del prólogo dice así. El lector tiene ante sus ojos un libro de memorias que, como debe ser en un texto del género, consiste en un hilvanado relato de recuerdos, pensamientos, anécdotas, triunfos y derrotas, alegrías y tristezas. Yo no sé cómo presentar a nuestra invitada. ¿Por qué? Porque fue canciller, fue ministra, promotora cultural, cineasta, bailarina Ana Cristina, de todo, ¿no? Humanista, por cierto. Sí, Gonzalo. Hoy vamos a hablar de un libro, de un libro de memorias, el camino que abrimos. Y el camino que abrimos es muy importante, Gonzalo, no solamente por todas las historias que cuenta, sino por quien las cuenta, porque es la voz de una mujer que ha incursionado y que puede hablar de la política en primera persona y de todas esas dificultades y que ella ha estado en el panorama nacional como protagonista durante muchos años. Entonces es mirar la historia reciente de Colombia a través de los ojos de una mujer en una época donde las memorias de personajes que han incursionado en la política pues cada vez toman más importancia. Hemos visto pues en el campo internacional las memorias, por ejemplo, de Michelle Obama o de Hillary Clinton y hemos visto en el campo nacional, también han escrito, por ejemplo, Ingrid Betancuro, Clara López, pero yo creo que la voz de nuestra invitada era una voz que muchos estábamos esperando, pues sí. Y qué maravilla que esté hoy con nosotros la doctora María Emma Mejía. El camino que abrimos. Así se titula el libro de la exministra, ex canciller María Emma Mejía. Ex canciller, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blu Radio. A ustedes, de verdad, muchas gracias por invitarme. Ex canciller, ¿este libro fue escrito con la pluma de la promotora cultural, de la cineasta, de la bailarina, o fue escrito con la pluma de la política, de la ministra, de la canciller? Yo creo que es una mezcla de las dos, porque definitivamente cuando yo pensé en escribir a Gabriel Iriarte, el viejo y querido director que fue tantos años de Random House Mondadori, me dijo, hagamos en el sello debate, que es un sello muy masculino, de biografías más masculinas que de mujeres, me dijo, hagamos algo, quiero que hagamos este libro. Y lo empezamos a pensar, a pensar, y yo dije, bueno, metámonole, pero metámonole inicialmente más la historia política, porque yo, los que me conocen de esta mesa saben que soy más bien privada, no digo muchas cosas de la vida personal, y decidimos mezclar las dos cosas. Entonces, mezclar los orígenes, la infancia, esa infancia bonita, feliz, que Héctor Abad y yo compartíamos, porque yo era compañera de su hermana y vivíamos uno al lado del otro, esa medellín alegre que todavía no había tenido esos visos de violencia, con la vida pública, con cómo nos forzó la vida a entrar a lo público y tal vez dejar lo que era la bailarina atrás, lo que era la cineasta atrás, un arte que me fascinaba, al cual le dediqué mucho tiempo. Entonces, es como esa mezcla. Lo que quiero es pasarle a los lectores, pero sobre todo a las lectoras, una historia de vida de una mujer paisa que, como todas tantas cosas en este país, le cambió su historia. Y se la cambió y le tocó entrar a lo público con el asesinato de Galán, después de haberlo conocido, y ahí como que viene esta historia. Ex-Canciller Mejía, me parece muy importante que usted nos diga que sobre todo les quiere hablar a las mujeres, porque si vemos la colección debate, pues la colección debate tenía memorias de Rudolf Holmes, de Humberto de la Calle, también del señor Enrique Santos, y es la primera vez que se toma la voz de una mujer. Esta mirada femenina, esta mirada de mujer sobre la historia reciente de Colombia, ¿dónde marca esa diferencia? La marca mucho, porque yo creería que nosotros, por eso se llama el camino que abrimos, con Noemí Sanín y yo, las primeras mujeres cancilleras, usted hoy camina por San Carlos, donde están los cuadros, los óleos de los distintos cancilleres, y ya somos seis. Entonces ya uno empieza a decir, bueno, aquí, bueno, seis en el bicentenario, estamos cumpliendo 200 años, que es mínimo, pero ya empieza a haber una mirada de una mujer, y yo arranco el libro con una anécdota, diciendo que mi papá, como ya soy la sexta de mi casa, la última, y eran cinco mujeres y un hombre, cuando sale el doctor, mi papá le ve la cara y dice, ¡otra! Entonces como diciendo, no, esto sí, yo quería un niño, ¿no? Y así me educó, como que fuera, dijéramos, con rasgos muy masculinos, no tener miedo, o lo que se estima que son rasgos, la masculinidad, ¿no? No tenerle miedo a nada, ser arriesgada, decidida en las cosas, no decir nunca que no. Entonces yo creo que, que esas características, cuando ya a mí me toca entrar a lo público, en las juventudes galanistas, cuando estando en Focine, dirigiendo el cine, teníamos que sacar una ley para financiar la cinematografía colombiana, un sobreprecio, y tenía muchos enemigos, ese sobreprecio, en el Congreso, Poncho Rentería era representante de la Cámara, no lo olvidaré, lo menciono ahí, y nos hizo la vida muy difícil, y ahí conocí yo a Luis Carlos Galán, y Galán nos decía, ustedes no se pueden dar el lujo simplemente de hacer un trabajo, de hacer cine, no, no, el país necesita más hombres y mujeres, más jóvenes, en esto, y entre a las juventudes galanistas, galanistas, entonces yo creo que ahí se entra mucho la característica, digamos, de lo femenino en la carrera política. María Ema, es interesante porque el camino que abrimos al final, pues termina siendo su historia personal, abriéndole camino a muchas mujeres, a muchas niñas que sueñan con llegar a lo público, que sueñan con algún día poder liderar este país, pero cuando uno mira las cifras actuales, uno mira que en el Senado de la República, el 21% son mujeres, en la Cámara de Representantes el 18%, en las alcaldías el 12%, en las gobernaciones el 6%, ni siquiera estamos cumpliendo con el 30% de cuota de género en los ministerios. ¿Usted de verdad cree que las mujeres sí tenemos una posibilidad en este país, en este país que al final, pues después de todos estos años y de su recorrido, pues al final ni siquiera de pronto nos tiene en cuenta, en los mínimos legales que nos debería tener en cuenta? Bueno, pues en estos cuantos años, dijéramos de que yo fui canciller y no de mí también, que empezamos nuestra carrera, Sí, la escuchamos. Sí, la escucho. Tal vez la imagen se cayó, creo. No, puede continuar, porque la estamos escuchando perfecto, ex canciller. Ah, bueno, perfecto. Tal vez en estos años, desde que nosotros iniciamos esa carrera, en una época en que no existía, en lo público sobre todo, en la política, no existía en redes sociales, no existía ningún escenario que permitiera un contacto más directo con la ciudadanía. Yo creo que eso para muchos de nosotros hacía las cosas muy difíciles. La plaza pública era muy duro. Pero usted tiene razón, Valeria. Yo creo que hay mucho camino por andar todavía y hay muchas dificultades para mostrar este espacio donde las mujeres puedan empezar a trabajar y a ser elegidas. A mí lo que más me preocupa es que en esos cargos de elección pues existe muy poco. En el momento en que yo estaba iniciando esa carrera pública Belisario de tan curto como la decisión de la ley de cuotas sin ley. Él dijo, no, todas las viceministras van a ser mujeres y habría espacios interesantes para muchas de ellas que después pasaron a ser ministras. Pero hay un vacío muy grande, ¿no? Un vacío que no existió, yo lo narro en el libro, no existió en la guerrilla de las FARC, no existió en la guerrilla del ELN, es por igual hombres y mujeres en número que están en la insurgencia, no existió en las comunas de Medellín, por igual el sicariato tocó el alma, dijéramos, de hombres y mujeres. Así que yo diría que sí, que hay mucho camino por andar todavía y una equidad que las leyes configua ahora en esta composición del Congreso, de las listas del Congreso, que lleguemos a esa paridad soñada. Y solo se va a hacer por ley, porque no hay otra forma de lograrlo. Por decisión política no lo hemos podido lograr. Doctora María Ema, nos cuenta usted cómo en su libro recuerda esos años en la política al lado de Luis Carlos Galán y el nuevo liberalismo. Bueno, a propósito, el nuevo liberalismo regresó o resurgió hace poco como partido político, como partido avalado en el país. ¿Cuál cree usted es el futuro del nuevo liberalismo? Y si de pronto usted estaría interesada en volver a esas toldas. A la política activa, no, definitivamente no. Yo creo que ese es un capítulo cerrado. En el libro se cuentan, tal vez si yo he tenido épocas difíciles, la época de política en primera persona, la época de elecciones, muy difícil, muy dura. Y bueno, y tengo que confesarlo, no gané ni una de las tres elecciones en que participé. Entonces, yo creo que esa parte no, pero para mí el regreso del nuevo liberalismo no solo era legítimo, y me alegro que la Corte así lo reconozca, sino que es bienvenido. Yo veo un paquete en el centro, muy interesante ahora, el nuevo liberalismo para nosotros, los que militamos, los hombres jóvenes y mujeres jóvenes que trabajamos con Luis Carlos Galán, era una ilusión muy grande. Un poco yo lo veo ahora en los futuros consejos de juventud, cuando el 5 de diciembre se voten, esta gran cantidad de jóvenes que se está inscribiendo, a mí me tiene muy sorprendida y felizmente sorprendida que ya pasemos 50 mil jóvenes que se han inscrito a hacer política, a decir lo público. Entonces, creo que ese momento para nosotros fue fundamental y dentro de la crisis que se vivía dentro del narcotráfico tan duro que atravesábamos, yo creo que era muy importante, de alguna forma fue muy importante pues que hubiese ese espaciecito y que hoy pueda resurgir. Ex canciller, me parece importante lo que usted nos está diciendo porque usted nos está diciendo básicamente yo a la política no más, es decir, usted no se vería de pronto como una posible vicepresidenta de un candidato liberal como es usted, como el señor Alejandro Gaviria, es decir, a usted no le interesaría nunca apoyar de manera política y activa una candidatura del nuevo liberalismo o por otro lado de un liberal de verdad como Alejandro Gaviria, eso está descartado. Descartado, descartado totalmente, yo creo que esa política en primera persona no, eso no quiere decir que uno no se interese por los temas del país, que siga trabajando por los temas del país, pero no en primera persona, no en una decisión política de acompañar a alguien en unas listas o al Congreso o a uno de los candidatos. Lamentablemente, fíjese que no tenemos ni una sola candidata mujer, ¿no?, por ahora. Pero mire, doctora María Ema, en su libro usted relata de manera magistral la forma como murió su amiga, la doctora Diana Turbay, y también recuerda uno que su época de mayor presencia mediática coincidió también con una década del país muy violenta. A usted le tocó perder grandes amigos, Diana Turbay, el doctor Luis Carlos Galán, candidatos como Bernardo Jaramillo y tantos más. Hoy que usted hace una lectura de esa época vivida por Colombia, doctora María Ema, ¿qué le queda en el corazón? ¿Qué le queda a usted en el alma de esa Colombia que tanto nos duele? Era parte de lo que yo quería dejar plasmado. Una historia llena de cadáveres, lamentablemente, llena de momentos duros y difíciles que la historia nuestra, pues así lo sigue demostrando. No sé si vieron el libro de Melo, de Jorge Orlando Melo, pues que es los periodos de nuestra historia tan violenta desde la conquista, ¿no? Hasta hoy, como que él dice, de pronto se nos abre un caminito, ojalá con un proceso de paz que ya no necesite este exceso de violencia. La muerte de Diana fue un dolor muy grande porque nosotros veníamos, hacía pocos meses, habíamos estado en la campaña precisamente que heredamos con la muerte de Luis Carlos Galán. Estábamos juntos y una mañana vimos en la radio como a las 7 de la mañana o antes que acababan de herir a Pizarro León Gómez. Y Diana me dijo, acompáñeme, acompáñeme, vamos al hospital porque yo no sé si está vivo o muerto, pero le voy a coger la mano y va a sentir mi calor. Y nos fuimos, efectivamente ya subió y yo lo esperé y bueno, él murió. Y cuando es amanecer, a mí no se me olvida que yo salí muy temprano y veíamos una cantidad, llovía mucho y veíamos una cantidad de helicópteros y dijimos, algo está pasando y llama Gilberto Echeverry Correa, otro gran amigo, era el gobernador de Antioquia y me llama a su oficina y yo dije, esto no es sino para malas cosas porque siempre que llamaba había un lío o la entrega de Pablo Escobar o la llegada del padre García R. para recogerlo o este caso pues donde anunciaban que había que había pasado algo que todavía no sabíamos si era que la habían liberado o si era que había muerto, dijéramos, en combate, en un enfrentamiento entre sus secuestradores y la policía y efectivamente así fue. Y nos fuimos hacia el aeropuerto Raya Herrera y yo tuve esa noticia terrible que darle a los papás a doña Nidia y al presidente de Turbay y me subía al pequeño avión ese avión ¿se acuerdan? la cafetera que le decíamos de la presidencia de la república y decirle pues le hice un gesto así como niña yo le hice así y ella entendió y fue tal vez uno de los momentos más duros junto con la muerte de Luis Carlos Galán que yo he vivido entonces esas violencias es un país donde que nos enseña dijéramos a tener esas violencias que como Valeria decía ahora al principio lamentablemente tampoco es que se nos hayan acabado y triste ex canciller ver como por ejemplo usted relata esa historia y uno mira la relación de María José Pizarro y de Miguel Turbay y no hacen sino pelear por Twitter y estar enfrentados y son oposición y no pueden hablar y no pueden dialogar y usted nos cuenta algo que la verdad es que creo que es inédito yo no sabía pues que Diana Turbay tenía esta relación con el señor Pizarro así tan conmovedora pues entendiendo quién era su papá etcétera es una historia bonita usted ha podido contarle esta historia a María José no sé pues de pronto a Miguel o ellos no sabían esto no yo creo que la mamá de Miguel lo sabía y ella siempre me decía a mí mi abuelita doña Nidia pues la que era usted tantísimo y Nidia era súper expresiva conmigo siempre se acordaba dijéramos de ese momento pero me da usted una idea que quiero hacer quiero con ambos contarles esto y entregarles el libro y recordar ese ese gesto y ese calor humano tiene usted razón ex canciller en parte del libro se habla y se puede leer fragmentos que hacen alusión a la lucha contra el narcotráfico contra las drogas esa guerra que inició Nixon ya hace 50 años y lo que se deja entrever es que la guerra contra las drogas se perdió básicamente la pregunta es desde la óptica de una política de una canciller de una embajadora de una ministra que tan frustrante es saber que esa guerra ya está perdida muy duro muy duro porque a nosotros nos costó montones nos ha costado yo creo que el reguero de sangre y el reguero de sangre joven de niños de chiquitos bien sea en la vida urbana de una ciudad como Medellín en Cali pero sobre todo el cartel de Medellín la violencia de Pablo Escobar como lo ejercía como cuando yo llegué el 10 de agosto del 90 tres días después de la posesión del presidente Caviria él dijo voy a hacer algo muy especial por Medellín este es nuestro principal problema este narcotráfico va a acabar con nosotros y el cartel de Medellín y logramos yo llegué con las manos vacías como narro ahí porque no sabíamos ni qué hacer ni cómo no se podía entrar a la comuna ya no había una enfermera no había un maestro mataban a dos millones de pesos de dos a cuatro millones a cada policía entonces había como una sensación de no estado de no futuro como lo llamó Alonso Salazar o Rodrigo D como lo narra la historia del sicariato Víctor Caviria con esa actuación magistral de Rodrigo Meneses de Ramiro Meneses entonces como que de alguna forma nosotros sacamos a la fuerza militar eso era lleno de tanquetas era entonces el general Bedoya el comandante de la cuarta brigada y entramos tal vez la paisa de esta mesa conmigo lo recordará muy bien mi colega Restrepo que vamos a estar juntas entre otras presentando el libro en la fiesta del libro de Medellín pero era una sensación del gobierno total salen los militares y yo llego a la comuna como un pasaporte que era Alonso Salazar que trabajaba ya en la corporación región y me permite entrar e ir constituyendo ciudadanía pero pero fuera de eso o en el Caguán en las negociaciones que a mí me tocó liderar en nombre del gobierno en el Caguán pues uno y en Nueva York uno se va encontrando 20 años después 25 años después que estamos exactamente en las mismas y 50 años después de que Nixon lo declarara estamos en las mismas así que no valieron los esfuerzos de Naciones Unidas no valió la UNGASS la famosa cumbre que se hizo en el año 2016 a veces tratábamos de armonizar este tema y de ser imaginativos crear algo nuevo porque por donde vamos es una guerra fracasada y a Colombia Colombia ha pagado la cuenta más cara creo que inclusive de Afganistán inclusive de los países asiáticos productores pero tenemos unos rechazos internacionales como son pues el rechazo de China y Rusia que jamás no lo van a permitir claro pero debe haber alguna salida doctora María Ema algunos plantean la legalización de las drogas como posibilidad para frenar esa avanzada del narcotráfico en Colombia usted está de acuerdo con eso de que se legalicen las drogas yo creo que faltará mucho rato antes de que hablemos de legalización eso tiene que ser universal pero lo que nosotros intentamos en esa famosa cumbre yo era embajadora de Naciones Unidas en la cumbre de Naciones Unidas UNGAS 2016 lo que intentamos por lo menos es una política de mayor despenalización ya lo vemos en 20 y pico de estados seguramente en las elecciones del año entrante en Estados Unidos muchos otros van a despenalizar ya se empieza a hablar en el Congreso de los Estados Unidos los demócratas con mayoría como la tienen ahora empiezan a introducir cierto lenguaje de despenalización obviamente de tratamiento medicinal de derechos humanos de salud pública entonces yo creo que eso son ganancias son ganancias y una política preventiva Estados Unidos no puede seguir encarcelando gente porque ya literalmente le pasó lo que a nosotros ya no les cabe entonces hay como que empezar creo que Colombia está dando pasos muy interesantes la ley que sacó Galán de Juan Manuel Galán de despenalizar clínicamente medicinalmente la marihuana probablemente ahora vendría el tema de recreativa que se quedó paralizado pero seguramente pero lo más importante es que esto ya forma parte de las campañas políticas y eso a mí me gusta porque ya es un tema las relaciones internacionales pues casi que ni figuran en el mapa de un debate político hacia la presidencia de la república o el congreso pero por lo menos que esto si esté en el mapa de todos los candidatos ex canciller Mejía usted menciona algo muy importante y después por un lado las relaciones internacionales en este momento lo menciona pero también cuando uno mira el libro y la historia de lo que hay en el libro hay una serie de fracasos o sea está el fracaso en las elecciones está cuando la llaman a usted a Medellín a la consejería presidencial que la llaman para evitar un fracaso usted habla del fracaso en la política antidrogas y ahora pues el fracaso que estamos viendo en este gobierno el fracaso que hay con la política exterior hablemos un poco del papel del fracaso no solamente en su vida sino el papel del fracaso en Colombia y pues sí y como posibilidad el fracaso como posibilidad para construir pues sí sabe que yo creo que del fracaso tal vez como ustedes saben yo vivo con una persona que es pesimista mayor el pesimista mayor y escribió un libro que se llama Memorias de un pesimista un colega de ustedes en la radio y el fracaso yo lo que trato siempre de sacarle al fracaso es lo positivo la vida y mostrarlo aquí sobre todo para muchas mujeres para muchas niñas todo es difícil todo fue difícil ¿no? entonces cuando yo creía que todo iba a marchar bien que mi vida va a ser una vida normal de una niña antioqueña bien clase media alta no pues de pronto entonces se quiebra el papá y empiezan las dificultades y cada vez que la ida a Londres con yo creo que yo tenía 300 dólares entre el bolsillo y yo dije yo me las arreglo y me quedé 6 años viviendo en Londres y fueron años maravillosos difíciles difíciles entonces yo trabajaba desde mesera hasta en el pub en el barcito de la cinemateca y así nos daban las boletas gratis para poder entrar a cine y aprender de cine cada uno de los momentos la llegada a Medellín usted tiene razón es tal vez de las cosas más duras esa ciudad en que yo había vivido de niña tan feliz y ahora se desmoronada completamente no supimos a qué horas nos metimos en esa locura de los carteles y lo dejamos crecer entonces el fracaso yo creo que es algo lamentablemente como inherente a la historia patria de Colombia ahorita estaba viendo no sé si ustedes en el comienzo de lo que fue la conmemoración del bicentenario está Julio Londoño representando a los demás cancilleres en la presencial de la cancillería de San Carlos conmemorando los 200 años del bicentenario de las relaciones exteriores de Colombia y yo pensaba bueno todas todas las épocas como un poco manchadas por sangre ¿no? y en unas relaciones internacionales costosas difíciles todo el siglo mirando para el norte del respimpónum o todo el periodo de estos últimos tres años donde no tener relaciones con Venezuela es impensable dijéramos Galán decía voy a congelar estos 40 años a ver si en 40 años nosotros resolvemos nuestro diferente o vamos a o vamos a somos siameses jamás nos vamos a separar y ese jamás se dio ese jamás se rompió ¿no? una cosa que era absolutamente impensable entonces claro hay los fracasos la historia de fracasos es la nuestra ¿cómo le sacamos el jugo? pero la historia de fracasos es la nuestra en Colombia pero también el mundo parece estar pasando por un momento de fracaso en el orden liberal el orden creado después de la segunda guerra mundial ¿no? y usted que fue pues embajadora y representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas por casi cuatro años yo sí quiero preguntarle usted que piensa sobre el fracaso del multilateralismo porque lo que estamos viendo es que en esta crisis en esta pandemia pues en estos años tan duros que ha tenido que vivir el mundo entero pues parece que estos organismos multilaterales cada vez se vuelven pues más irrelevantes ¿o usted cómo lo ve? muy difícil yo coincido en esto América Latina hoy no tiene un solo organismo multilateral porque la OEA como que no existiera ¿no? como que no existiera inclusive esas dijéramos las decisiones que se tomaron bueno estamos a cinco días de la conmemoración del 11 de septiembre y en ese momento se creó la famosa digamos esa carta democrática dijéramos que era una especie de posible sanción en caso de dificultades nosotros no quedó UNASUR no quedó la CELAC bueno están en el papel pues pero UNASUR que es la que se inventó Colombia para reemplazar a UNASUR no existe la Alianza del Pacífico se rompió el Pacto de Lima tampoco entonces hay una pérdida de visión compartida que es la esencia de la diplomacia entonces yo creo que ahí tenemos una situación muy crítica y Naciones Unidas pues no es la excepción tal vez el Frente de Medio Ambiente Glasgow yo le tengo mucha fe en noviembre y eso sí ha sido uno de los proyectos que nace de la Agenda 2030 de Naciones Unidas de la Agenda del Desarrollo Sostenible que se inventó Colombia además entonces ahí hay como tal vez en ese escenario y de pronto en algún escenario y de pronto en algún escenario político se podría en algún escenario de la política exterior Naciones Unidas podría abrirnos un caminito pero cada vez hay más distancias con China con Rusia doctora María permítame y le hago un cambio de tercio y la llevo a un tema quizás más grato en su vida menos que esa política internacional nuestra que usted conoce muy bien y de la que ha hablado con mucha propiedad la voy a llevar a su faceta desde cineasta directora de Focine usted la apostó en su momento a una industria del cine nacional usted ha hecho mención en esta entrevista de películas muy populares como Rodrigo de No Futuro La Vendedora de Rosas y otras tantas ¿cómo analiza usted hoy el momento del cine nacional? hubo un momento de surgimiento pero uno como que tiene la sensación en estos momentos que está medio estancado entre otras cosas por la pandemia pero ¿qué lectura hace usted del momento actual del cine colombiano? pues de las épocas de Focine de esas que batallamos tanto para sacar el primer impuesto dijéramos que se pudiera que pudiera fomentar la industria nacional a la creación inmediatamente después de lo que fue el patrimonio fílmico colombiano a lo que es el fondo hoy bueno es años luces tal vez una de las industrias que más ha florecido este momento no porque este momento la pandemia no lo cambió todo dijéramos pero nosotros llegamos a producir 40 películas cuando en la época en que yo estaba que existía Cali usted recordará muy bien que estaban Mayolo Andresa todos los grandes cineastas pero pero con las uñas es decir no teníamos ninguna ninguna posibilidad fuera de Rodrigo D la vendedora de rosas que estuvo en Canis de Víctor Gaviria pues nosotros abriábamos por nuestra ausencia cuando el cine florecía pues en Argentina en Brasil en México hoy yo soy muy optimista yo creo que hay historias que contar se están contando maravillosamente y creo que nos hemos ganado un lugar dijéramos en la cinematografía universal y esperamos en la producción de cine recuperar también ese espacio porque yo creo que Colombia se volvió una meca de producción que esperemos que no se nos dañe porque porque de alguna forma pues perdimos este par de de años pero creo que creo que soy optimista se ve buen cine hay mucho técnico y mucha creación y vamos a ver que se logra que se logra con eso pero pero lo que queremos es volver a cine y buen cine porque ahora hay un cine pero todo muy comercial el libro claro que nos muestra hechos nos muestra sus memorias a través de hechos pero eso también nos muestra la imaginación suya es decir el país que se imaginó las personas con que estuvo para imaginarlo y entre esos personajes memorables hay muchos que ya no están Luis Carlos Galán por ejemplo está Klim está Diana Turbay una serie de personajes muy grandes y que ya no están entre nosotros entre esos personajes que le propongo que imaginemos un poco entre esos personajes que ya no están y qué papel cumplirían hoy o sea usted cómo se los imagina hoy de esa grandeza que tuvo en un momento a su lado y que ahora pues hacen tanta falta es que es muy interesante porque yo me imaginaba en este debate que tuvimos a principios de la semana pasada o a mediados de la semana pasada de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que defendía muchísimo era muy institucional Galán yo me imaginaba qué hubiera dicho Galán si de pronto esta reunión no se da como expresidente ya hubiera sido presidente en el 90 hubiera pasado cuatro años que en que Colombia hubiera progresado muchísimo terminado ese mandato en el año 94 Luis Carlos Galán y entraba como expresidente a la Asesora yo pensaba qué diría Galán pero qué dirían los otros expresidentes que a mí me tocaron en mi primera yo estuve 14 años en la Asesora y yo decía bueno un Belisario de Tancur un López Miquelsen un Julio César Turbay Ayala un Isabel Pastrana Borrero que eran estas bueno estas figuras esta solemnidad esta dignidad y esta sapiencia es decir las las orales que vamos a tener con Nicaragua era un tema que dominaban entonces yo pensaba bueno Venezuela yo decía lo que necesitaríamos a Galán en una sesión de estas lo que necesitamos a los presidentes actuales a los expresidentes actuales en una sesión pero él para mí yo pienso mucho que sería que hubiera sido esa Colombia con Luis Carlos Galán como presidente hubiéramos cesado esa horrible noche de pronto hubiéramos podido trasegar dijéramos superar temas de narcotráfico y entrar a otra cosa tener mejores relaciones con nuestros vecinos haber fortalecido a Venezuela en esa relación y claro otro personaje que para mí ha sido muy interesante siempre y hay una foto muy bonita que es Fidel Castro que para mí fue un personaje muy interesante como él ayudó o intentó ayudar a superar el problema de de la de la guerra entre colombianos que nos estábamos matando del conflicto y ahí es en esa foto pues nuestra estábamos precisamente con Purell y Rivas el emblemático canciller y estamos a carcajar los tres los dos cancilleres seguramente ayudándonos a resolver otro de esos problemas que siempre ayudaba él a resolver entonces yo creo que sí hay muchos de ellos Klim ese periodismo de frente un periodismo que era muy serio pero al mismo tiempo tenía mucho humor ¿no? Claro claro ex canciller haciendo esta retrospectiva que usted nos acaba de anunciar también el libro genera alguna experiencia sensorial de colores de imágenes y yo quisiera preguntarle el año que viene ¿qué color le queda a Colombia desde su perspectiva? Para usted ¿qué color tiene y debería tener Colombia el año que viene en medio de las elecciones presidenciales? Uy yo creo que yo sabe que tengo ilusión me parece que me parece que tenemos un espectro muy amplio de muchos colores de muchas gamas de muchos sabores en estas elecciones hay lo que quiero es que la gente salga a votar entonces si tenemos unos consejos de la juventud del 5 de diciembre que son mecanismos de participación que yo creo que de alguna forma han ayudado como a a que encuentren un destino tantos jóvenes que han estado en la calle sufriendo desde antes de la pandemia inclusive fueron esas primeras manifestaciones duras y fuertes y al mismo tiempo tenemos una gama de consultas como pareciera que va a ser de esa especie de primarias que también van a ir como ojalá desintoxicando el ambiente en un centro muy rico entonces me parece que por ahí vamos encontrando vamos a encontrar pero pongámosle vamos a ponerle tintita vamos a ponerle tinta ex canciller le gusta más el rojo oscuro el rojo claro un color celeste más hacia el verde verde oscuro me corcha me corcha porque yo no sé qué color le pondría no sé qué color qué color le pone uno a esta hay todos de alguna forma yo creo que ahí cabemos todos y vamos a tener un debate fuerte un debate fuerte con todos esos colores pero el centro qué color tiene no sé no sé el centro qué color tiene es una amalgama de colores es precisamente por eso porque no es ni de allá ni de allá entonces yo creo que ahí cuando uno los derrama yo creo que hay una mezcla muy interesante pero por el centro creo que vamos ¿qué color? a ver no sé le hago la contrapregunta Gonzalo al buen entendedor pocas palabras la doctora María Ema simpatiza con la coalición de la esperanza o me equivoco doctora María Ema no sé coalición de la esperanza me gusta yo creo que hay mucho de donde escoger ahí hay una gama de cinco o seis muy buenos y está Alejandro Gaviria también y está bueno Fajardo creo que es de la coalición de la esperanza pero ahí yo creo que en ese centro político no tengo un nombre todavía como tantos colombianos yo creo que quiero oírlos quiero verlos más quiero que se definan que hagamos primarias que haya debates entre ellos y qué país ven porque porque también es cierto que hasta ahora hay unas declaraciones de principios pero todavía no no hemos tenido el debate político no ha empezado y yo creo que a eso hay que darle tiempo y a la decisión que ellos tomen ellos toda esa gama de centros o inclusive la izquierda y la derecha de qué país ven qué nos quieren entregar cuál es su radiografía para esta nueva nuevo periodo que vamos a tener de cuatro años un país que los necesita montones y creo que esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos los colombianos ¿no? ¿qué color va a coger ese centro? ¿para dónde se va a ir? ¿para el nuevo liberalismo? ¿rojo? ¿para el verde-verde? etcétera pero yo quería preguntarle ex canciller sobre el proceso de paz porque usted pues no solamente tuvo un papel protagónico en garantizar el acompañamiento de todas estas pues digamos agencias organismos internacionales el apoyo usted también estuvo muy de cerca en las negociaciones usted trabajó también de la mano con el expresidente Juan Manuel Santos ¿qué cree que fue lo que falló? ¿qué le puede usted criticar a esa implementación del proceso de paz o donde usted ve que de pronto el gobierno de Santos fracasó? ¿qué fue lo que nos pasó? porque teníamos un anhelo de construcción de paz una esperanza de construir un país distinto que pues bastante lejos la vemos en este momento sí yo yo soy muy optimista con ese proceso de paz yo a pesar de las violencias que todavía tiene y vive y atraviesa Colombia sobre todo el campo colombiano creo que le ha tocado muy duro pero yo soy optimista por esto yo me acuerdo mucho en Naciones Unidas hablando con Monseñor Desmond Tutu y siguiendo muy de cerca lo que fueron esas penas y glorias uno creía pues que nosotros ya teníamos una Suráfrica al otro lado que ya íbamos a lograr salir de todas esas dificultades cuando yo hablo con ahora que precisamente está presidiendo Irlanda el Consejo de Seguridad a partir de del 1 de septiembre hablando con con Jerry Adams hablando con Jerry Adams y viendo una vez más como el acuerdo de Viernes Santo peligra peligra entonces como que salir de las violencias de los conflictos un conflicto que no es del año 64 en adelante cuando nacieron las Farc es un conflicto de 200 años ¿no? repito el cuento de Melo de su libro de las violencias que nacen en Colombia y la forma de resolverlo todo es con violencia nacen en la conquista que había el derecho de matar indios y así cada uno o esclavos después etcétera entonces yo creo que obviamente reconquistar no es la palabra porque suena suena fuerte sino que recuperar el territorio para la legalidad para la armonía para para estar juntos ese ejemplo que nos dan los PDETs hoy en día que son esos pequeños espacios territoriales que se crearon en el acuerdo y donde se están armando pequeñas veredas pequeñas poblaciones creo que que me hacen pensar que hay un camino por recorrer que hay violencias sí que el narcotráfico es uno no el único que es uno de los problemas que tenemos bueno lo estamos viendo en Afganistán quien alimentó a los talibanes y solo en 20 años de semejante guerra y semejante conflicto que conmemoramos ahora en 5 días volvemos y los talibanes son otra vez los dueños de el narcotráfico y a la heroína entonces es muy difícil acabar con las violencias pero creo que hay una fundamentación estructural que no que no la hubiéramos tenido sin un acuerdo de paz que ha sido una lección para el mundo entero hacia aquí no lo creamos tanto y que espero que en elecciones otra vez vuelvo y lo menciono este tema dejemos atrás ese sino ese plebiscito y seamos capaces de pensar que hay que construir y creer en algo la comisión de la verdad nos está dando una buena lección el padre de Rubio y su equipo entonces ahí van quedando la JEPA ha tenido problemas pero ahí van quedando como estructuras que ojalá con el paso del tiempo que maduren un poquito más acuérdese que estamos hablando de tres gobiernos todavía nos falta mucho tiempo para lograrlo pero sí todo está cumplido pues cancillere ministra bailarina de ballet periodista cineasta en fin Marielma Mejía qué placer poder conversar con usted de sus memorias de lo que viene de lo que aspira de lo que fue gracias por habernos acompañado en esta tertulia en esta conversación para hablar de su libro el camino que abrimos obviamente la pregunta es muy válida porque seguramente habrá muchos oyentes que quieren ya el libro ¿dónde lo pueden conseguir? está ya en todas las librerías la nacional yo lanzo el libro el 9 pues oficialmente lanzamos el libro el 9 de este mes de septiembre ya poquitico con Felipe Oz en una charla en la librería nacional vamos a firmar libros también en Medellín y Cali en las ferias del libro y ya lo pueden ya lo pueden conseguir es un libro que espero que espero puedan sobre todo las niñas yo creo que lo puedan gozar y las jóvenes puedan entender los altos y bajos de una función pública y de una paisa común y corriente que que soñaba con caballos también cuando era chiquitica y con ese Córdoba maravilloso hablando de colores donde no había paras no había guerrilla en esa época y esa Medellín que era otra y que esperamos que vuelva a ser ex canciller María Emma Mejía qué placer tenerla aquí con nosotros en Blue Radio es la una de la tarde en punto así nos despedimos nosotros quédense en compañía de nuestros compañeros de Medellín Blue Música Música Gracias por ver el video.